¿Habéis oído hablar del gran Mustafá? ¿El que hablaba de las pies? ¿De aquella comorza? Sí, al lado del asturiano. ¡Buenísimo! ¡Uy, super rico! Prepara unos rulitos de carne con lechuguita picada que está... ¿Alguien lo que me gusta es el falo? ¿El falo? El falo fue el ese. ¡Buenísimo! ¡Ah, yo soy más de pollo! ¡Dame eso! ¡Venga eso! ¡No, esto no! ¡Deme eso! ¡Dame eso! ¡Venga eso! ¡No, esto no! ¡Deme eso! ¡Dame eso! ¡Coja esto! ¡Sí, esto no! ¡Suelta eso! ¡Coge eso! ¡Coge eso! ¡Katty! ¡Me lo voy a intentar! ¡Ah, amigos! ¡Ah, qué eso! ¡AH! ¡AH, que eso! ¡AH, verkl nord! ¡SOJA! ¡¡SÁQUE! ¡UE! ¡UE lohk continuo! ¡UE evangelتي! ¡AUTBAD! ¡Aa,равés, Peyný thankri se lo crea, adiós! Mirad como vuestra escurrilla, encaja en meledina donc Oh la la, adiós, adiós, dama, volvemos tous a verra, c'est ça Merci d'avoir regardé cette vidéo !